Ahora recibamos a Maritza Hermosillo, la ladrona. Hola, soy Maritza Hermosillo, tengo 16 años, vivo en Bakersfield, California. Yo me hice famosa por ser la chica que le robó un beso en la boca a Luis Coronel en los premios de la radio. Yo me he preparado desde muy niña y a los 14 años llegué a la semifinal de la novena temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Seguí trabajando muy duro y regresé esta temporada con el tema Duele de Elida y Avante. En cuartos de final canté Así Fue al estilo de la diva de la banda Jenny Rivera y les encantó. Tienes un futuro gigante, gigante por delante, no desenfoques nunca. En la semifinal volví a cantar al estilo de Jenny Rivera. Soy una mujer que cuando amo... Lo mejor de esa noche fue volver a abrazar y besar a mi amor Luis Coronel. Un momento difícil de mi vida fue cuando me detectaron un tumor en la cabeza. Afortunadamente no era maligno. Y ahora me siento más llena de vida que nunca. La gente debe de votar por mí porque soy una chica que nunca se ha dado por vencida. Aún estando en el momento más oscuro de mi vida, siempre supe que hay una luz al final del camino. Yo sé que soy joven, pero me siento preparada para ser la próxima reina de la música regional mexicana. Con solo 16 años, ella es Maritza Hermosillo, la ladrona. Maritza Hermosillo, la ladrona. Siempre dicen que la vida es difícil, pero nunca lo entendí. Hasta hoy que te perdí Cuántas veces he llorado Cuántas veces he sufrido Porque ya no estás conmigo Mi vida ya es un martirio Te quiero, te amo, te adoro, te extraño, mi amor Vuelve ya a mi lado Te lo pido por favor Yo sé que me equivoqué A dejar de cedir Con el alma gritar Maritza Hermosillo Ven acá Maritza Cuéntame, cuéntame qué tal esta noche Esperaste mucho por una noche como esta La verdad estoy muy contenta y muy agradecida con Dios Y estoy muy feliz porque es una composición mía Y espero que les haya gustado, la verdad Qué tal, se arriesgó con una canción suya, Don Cheto Pues mira Maritza, para tu edad ya componer tu canción está bien La canción es sencillita, como una tostada con pura crema Sencilla Pero está bien ¿Por algo se empieza? Sí, para 16 años está bien Con la práctica, la práctica va haciendo al maestro Sí, estoy de acuerdo con usted Pero también uno empieza de un lugar No puedo empezar de avanzada Es lo que él te está diciendo Es lo que estoy diciendo Escucha Porque tú comentabas que era tuya la canción Y yo iba a decir ¿Qué canción tan sencillita? ¿Verdad? No estoy diciendo que está fea ni nada Es tuya Yo agradezco y te felicito Que te hayas animado a cantar una tuya Este, y en cuanto a la voz Bueno, yo creo Que no es para que la saquen No estaba tan mala la canción No es para que le digan fuera No sean así, no estaba tan fea la canción ¿Por qué te emocionas tanto, Marisa? Porque para mí es un sueño estar aquí Y yo sé que tal vez no sea la perfecta canción Y le agradezco los comentarios Que siempre me han dado buenos comentarios Pero me emociono porque es algo que yo quiero Y sé que lo puedo lograr Lo bueno es que transmites muchísimo Interpretas muy bien Cantas muy bonito 16 años Me impresiona De verdad, de verdad Qué padre que tomes tan en serio tu trabajo Pero tu canción Todavía Está simple Cantas muy bien Como compositora Sigue tratando Elisa, yo veo que tienes muchas ganas de hablar ¿Qué opinas? Así es Fíjate que yo no comparto la misma opinión Que mi esposo Por esta ocasión Mi vida, me disculparás Yo creo que su voz nunca reventó Este, cuando menos Yo no me sentí emocionada Y pues creo que todavía le falta trabajar Con todo mi cariño, mi amor ¿Por qué? ¿Por qué te veo tan, tan emocionada? Tan triste Yo no puedo ni hablar Es que Porque tienes seis Cositas Cuéntanos Marisa A quien veo muy emocionado es el papá Como siempre Apoyándote Está con la coqueta Oiga, me la hacen llorar Y usted también llora Qué bárbaro Cuánta lágrima tiene Pues sí Uno es blandito de corazón Y más mirarla a ella llorar Pero No quiere decir que Que por el hecho de que Esté sencilla la canción o algo No puede ganar la final Puede, claro que puede Si al público le gustó Eso es todo Oiga Le duele que la critiquen Mucho Me cuesta mucho Mirarla llorar Las lágrimas que ella derrama Son como si yo las derramara Es una triunfadora Yo para mí es una triunfadora Así se lo digo a ella Y Esperemos que la gente Le haya gustado Y